Hola que tal, les habla su amigo Manuel Villaseñor, asesor financiero aquí de CalChoice Financial. Les quiero platicar de la necesidad de tener un seguro de salud. Todos sabemos de los remedios de abuelita, son muy buenos, pero a veces estamos en ayuda profesional. Para eso está CalChoice Financial, para encontrar el mejor plan con las 3 B's, bueno, bonito y barato. Así que échonos una llamada al teléfono que está en pantalla.